Venga, leenme a ir a la bolita y vamos a bajar, señorita, que va a ir contra bien. Buenas, señores, por favor. Sí, pero estoy aquí. No, no, no voy a ir. ¿Qué bien? Superba, superba, vamos con otro, por buena. Allá, allá vi muy bien al señor, pero es que no quiere parar, vea. Por favor. Alguien que ha apoyado bastante el ciclismo en Boyacá fue corredor, compañero mío, en carreras, en equipos también, en el Ron Santa Fe, estuvimos los dos. Muy contento de este proceso que se tiene en Boyacá, de la mano suya, él se llama Eriner Casayas. ¿Qué tal? Buenas tardes, compa, ¿cómo me va? ¿Qué más? Bien, bien, aquí al lado de Superman, Superboy. Sí, Superman, antes de que llegara López yo era, ¿no? Sí, claro, usted era el Superman. Yo soy el malo. Ah, no, bueno, nosotros tuvimos nuestra oportunidad y de verdad felicitarlo por esta gran labor periodística que hace. Lo que usted dice, llevamos años ya, nueve años, promoviendo el ciclismo en la provincia de Márquez, en Tibaná, en Genesano y en Boyacá también. Eh, Joan Alexander Casayas. Camilo. Jack Brandon Vargas Herrera. Duan Yesito Urián Caro. Oliver Felipe Ávila Castro, Superbike. Jonathan Ricardo Cruz Rubio. Todos ustedes que son boyacenses, ¿de dónde vienen? Muy contento de la labor que estamos haciendo con estos pelados, aquí vamos muy bien, ya hemos clasificado cuatro para la última manga, entonces Gerardo contentos. Casayas, ustedes, desde el momento en donde también en Nairo se incluye en todo lo que ha sido Boyacá y sus procesos, se apostó por la juventud, ¿no? Por un gran número de ciclistas y sobre todo aquellos de la pre, juvenil y sus 23, ¿no? Sí, la verdad, en Boyacá, el programa Boyacá Raza de Campeones está haciendo una gran labor, en especial con los monitores, ¿no? Los formadores, porque este trabajo que hacemos es difícil, ¿no? Ya cuando un chico llega a un equipo es porque hubo una persona detrás formándolo, enseñándole, llevándole a las carreras, sacrificando mucho tiempo, consiguiendole los recursos para que ya lleguen a un equipo, por decir, en Boyacá como el Team Boyacá Raza, lo mismo aquí en Bogotá como la Fundación Esteban Chávez. Yo he tenido varios corredores también en la Fundación Esteban Chávez y de verdad que es un proceso muy duro iniciar los chicos, ¿no? Ya después cuando son buenos, pues todo el mundo los quiere tener, ¿no? Pues mi aspiración es correr un Tour de Francia, la verdad que eso pues sería lo más como mi meta, mi sueño. Lo contrario del compañero, ganar el Tour de Francia. Bueno, pues también participar y llegar a ganar una vuelta importante. Correr y ser uno de los mejores World Tour. Bueno, mi proyecto para toda esta carrera será correr las tres grandes vueltas y nada. Ya llevo nueve años, nueve años en los cuales hemos ganado la mayoría de vueltas al futuro y vueltas al porvenir, con chicos del programa y con chicos del club de ciclismo Team Tibana Genesano. Sí, ustedes ya pueden hablar prácticamente de que han hecho la línea de prejuvenil, juvenil, llegarlos a formar hasta élite y algunos ya en Europa, ¿no? Hay algunos que están ya fichados de pronto para grandes equipos, ¿no? Sí, la verdad este año tengo dos deportistas que hicieron todo el proceso en el Team Tibana Genesano, como lo es Héctor Ferney Molina y lo mismo que Guillermo Martínez. Y también mandé dos chicos juveniles para el Batco, los cuales ya uno estaba en el Mundial, viajó hace tres meses, hizo el Mundial y ahorita llega y el otro viajó la semana pasada, participó en la primera carrera, ocupó el puesto 20 a 20 segundos. Entonces yo creo que estamos haciendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Con lo que tenemos. Nos falta mucha tecnología, nos falta tener potenciómetros, tener ciclocomputadores para poder trabajar con más tecnología, tener bicicletas aerodinámicas para poderlos formar completamente, Gerardo. Bueno, yo me destaco como escalador. Yo, pues, sprinteo y en media montaña subo muy bien. Yo, pues, soy escalador y, pues, en el plan más amanezando. ¿Como fascista? Planeador. Casaya, yo me siento contento por ex ciclistas como ustedes, que eso nunca dejarán de ser ciclistas, eso llamarlo ex, porque es un ciclista aquel que también está todo el tiempo inmetido en esto, entonces, muy bacano por su tarea. Yo lo admiro desde donde lo logro siempre divisar en eventos, carreras y todo allá en ese eje fuerte de Boyacá, ¿no? De verdad, Gerardo, muchísimas gracias. También lo felicito por la labor que hace, porque es una labor mundial la que usted hace, tiene muchísimos seguidores y, de verdad, gracias. Gracias por incentivar a estos muchachos. Así como empezó usted algún día en el ciclismo, así empezamos nosotros, sufriendo y buscándola y luchándola. La verdad, en mi club le facilito mucho las cosas a los chicos, he tratado de llevarlos de la mejor manera, un proceso serio, responsable, con honradez, ¿no? No faltan los tropiezos que a veces uno quiere ya botar la toalla porque es difícil estar mendigando para ellos, ¿no? Porque ni siquiera es para uno, pero pues seguiremos hasta donde se pueda. Pienso continuar unos dos, tres años porque pienso enfocarme en la vida política, entonces, de mi municipio, entonces, estaremos retirándonos del ciclismo, pero sin dejarlo, sino siguiendo apoyándonos. Eso, de pronto allá más arriba puede ser más fácil ayudar. Sí, es la verdad, de pronto, ¿no? Y la idea no es como... Hagamos campaña desde ya, ¿qué? Sí, esa es la idea. También, pues, enviar un saludo, pues, a los próximos que se están lanzando en esta temporada para que sigan apoyando este proceso, el Team Tibana Genesano, Boyacá Avanza, el próximo gobernador, que nos siga apoyando y que apoya a Nairo con esta bonita labor. Listo, también saludando a Nairo Man. Bueno, gracias, Casayas. ¿Qué tal? ¿Cómo vio ese circuito? ¿Ya una prueba en grupo? Pues, muy bonita, a pesar de todo, y dura. Se va mostrando el nivel. Sí, lo clasificaron únicamente los 10 de cada manga, siempre corta a muchos, ¿no? Sí, además de eso creo que entré como 11, 12. Es que vamos a un paso hoy de la final. Listo, bueno, muchísimas gracias. Para adelante, muchachos, no se entreguen su idea. Aquí venimos en esta manga, el grupo está compacto. ¡Viva, José! ¡Viva! Marente es un ciclista que, para qué lo admiro siempre también. Hemos visto bastantes cosas que hayas, tuvimos parte de un equipo en el equipo. Ahora, en una sociedad con la canción perna y no, en justa de mejorar los ciclistas en la región de España. Así es, yo creo que lo que podemos nosotros contribuir a este lado, a los muchachos, es esa experiencia, encaminarlos por un camino del ciclismo. Y después, nosotros brindar a ellos esas cosas que nosotros tuvimos, todas las formas ahora que hay de entrenar y prepararse para que suban realmente como queremos. ¿Llevas ya un tiempo? ¿Estás en ETSA cuando? ¿También sí? ¿Esa experiencia de élite también? Sí, realmente soy afortunado. Yo tengo, digamos, que trabajo con el instituto, con los trabajos de suación. Pero con el equipo de élite de ETSA, estoy con ellos en lo que es Vuelta a Colombia y casi por RCN. Ya llevamos tres años con él trabajando y afortunadamente nos ha ido muy bien. Ahorita seguimos, ya estuve en la Vuelta a Colombia y también ahorita vamos a ir para el Clásico. Y ahí estamos, haciendo los pinentes. Yo pienso que todo esto sirve para que todos estos muchachos que vienen detrás, aprendan, vean, poderlos uno proyectar también para que ingresen a un equipo profesional. Bueno, Marentes, Marcero, gracias. Gracias. ¿Qué tal, muchachos? ¿Vienen de...? Pereira. ¿Su nombre es? Nicolás Farra. ¿Y el suyo? Ronald David Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo la han pasado por acá en territorio capitalino? No, pues muy bien. Siempre es un poquitico lo que es la altura. Pero bien, pues, buenas situaciones. Pero prácticamente no pasamos. Sí, así es esto, ¿no? Sí, es un cerrado. Sí, la altura, el frío. Pero teníamos fe de clasificar, pero no se pudo. Seguir intentándolo, ¿no? Seguir, sí, quedaron ahí precisamente. Seguir intentándolo, ¿no? Sí, claro, que seguí. ¿Primero o segundo año? ¿Segundo año? Los dos. Pero la primera vez que animo aquí a Inter Clubes. Ah, sí, bueno, igual de aquí para adelante vendrán muchísimas más carreras y esperamos que sigan haciendo parte. Ah, claro. Bueno, muchachos, permiso, entonces. Última vuelta, los diez mejores de esta manga. Última, uy, cuidado, que una caída, cuidado, que una caída. Última vuelta, señores. Únicamente los paramédicos, ¿la ves, por favor? Únicamente los paramédicos, por favor. ¿Tu nombre es? Laura Romero. ¿Listo para lo que se viene? Sí, pues ahí. Laura Flores, Estefanía Castillo. Bueno, muchos éxitos. Bueno, muchísimos éxitos. Camila Espidia, Valery Ruiz. Buenas tardes. Isabela Jiménez, Edith Yuzabá. Buenas tardes, Laura Flores. ¿Qué tal para hoy? Con todas. Aliso Gómez, Ángela Tiga. Buenas tardes, ¿tu nombre? Laura Marcela López y María Paula Rodríguez. Se nos viene ya la final en ruta y ¿qué tal para hoy? Bueno, ayer me sentí bien, hice bronce, pues hoy está fuerte, pero no imposible y me siento muy bien, así que a dar lo mejor. ¿Tú cómo te llamas? Amy Daniela. ¿Y eres de dónde? Zipaquirá. Bueno, muchísimos éxitos, estaremos pendientes. Muchas gracias. Esperamos verte en el podio. Gracias. ¿Qué tal para hoy? Bien, sí señor, fuerte. Listo. Se viene la medición aquí, la hacen en grupo, entonces toda la parte de la relación es muy importante, entonces ellas tienen para evitar lesiones, para que haya un poquito más de cuidado sobre los músicos. Y si no, tienen que llevar este tipo de relación así, adecuada para el momento de... Entonces, la idea acá es hacer la circunferencia total de la biela y así poder marcarla como un sí. Esa es la categoría femenina que únicamente tendrá una sola manga, o sea, este sí es un nacional único, de una sola etapa. No es como la de los masculinos en donde pues hubieron que hacer un poco más. En este momento, el comisario Roberto les va a dar las indicaciones de la final. Y sale 10 giros van a tener estas corredoras. Categoría femenina, ¡vamos campeonas, vamos! ¡Vamos señoritas! Categoría femenina. ¡Vamos! 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 ¡Qué nivel! Se acelera fuerte y ataca. ¡Qué río! Aquí el grupo femenino ya sale en las últimas. Hay un ataque, dos vueltas antes. Alison va ahí, ¡vamos Alison! Aquí voy acá. Les quedan solo dos giros, porque el grupo que está persiguiendo, Antioquias o Cronos, aquí también el Quindío y las niñas del JCM. ¡Vamos, vamos campeonas, vamos! Dos giros para terminar. Cinco corredoras y las queda un último giro. Claro que acá se van a unir otras más. ¡Vamos campeonas, vamos! ¡Última vuelta! ¡Buenas! Se pegan las medallas. ¡Ah! ¡Campeón nacional! ¡Vamos, vamos Alison! ¡Ahí nomás va! ¡Vamos Alison! Nos estamos encontrando ex-corredores, ex-compañeros, ex-ex de todo. No, no podemos llamar ex-ciclistas, siempre seremos ciclistas, ¿sí o no? Siempre seguimos tomando la ruta en las diferentes carreteras de Casanare y participando aquí en los Estos Nacionales Interclues. ¡Profe, recuérdenos el nombre completo! ¡Osman Rivera, el Team Haglion! ¿Cuántos años ya hay liderando en esa área ya de Colombia el ciclismo? Bueno, desde que nos retiramos de élite, cuando competíamos, hemos trabajado siempre con las categorías menores, con categoría infantil, prejuvenil, juvenil, y pues con las más pequeñitas desde 5 años hasta 17, bueno, 12 años porque las otras categorías ya hace parte de las que había nombrado. ¡Felicitaciones, señorita, por la victoria! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo la consigues? No, pues la verdad, fue muy duro, no sé, agradecerle a Dios, agradecerle a Dios y agradecerle a mi familia. ¿Juntaste con astucia o con fuerza? No sé, fuerzamente, me gustaría agradecerle al profesor Osman del Team Haglion y al Indercas. Hay ligas, hay federaciones con muchísimo apoyo, ¿qué tal es Casanare en el apoyo? Bueno, pues afortunadamente para todos nosotros los casanareños, el Team Yopal está recibiendo el aporte de la alcaldía municipal de Yopal, el IDRI en cabeza del doctor Luis Eduardo Castro y en cabeza del doctor, se me va ahorita el nombre, me va a regañar, el director del IDRI, licenciado. Pues bueno, para ser un club creo que ha sido un buen apoyo, un buen soporte para nosotros los ciclistas. Pues también hemos recibido, nosotros como club hemos recibido el apoyo de varias empresas como Lácteo Santa Catalina, hemos recibido el apoyo de Nubi Laura, de SPEC, de POS. Entonces, pues con el ingeniero también, Jaime Martínez, hemos recibido apoyo para poder venir acá, el apoyo de los padres de familia, que es muy, muy importante al momento de participar en los diferentes eventos, porque como todos sabemos, el ciclismo es un deporte bastante costoso y pues la movilización, el hospedaje, la alimentación, todo vale. Y gracias a los padres de familia, pues que nos aportan el apoyo para poder asistir. En tu carrera, que es muy corta, seguramente, ¿esto es el mayor logro? Sí, fui subcampeona nacional en crono. ¿Dela? Infantil, prejuvenil. Prejuvenil. Muchas gracias. Listo, Osman, un gusto volverlo a ver mi hermano. Vale, ya era. Hágale, lo mismo, supervácil, mire. Listo, bien, bien. Gracias, no a usted. Medalla de bronce, ruta, nacional intercubre, 2023, del club definitivo, Cariana Urgos. Quien el día de ayer hace medalla de oro en la contrarreloj, hoy hace tercera. Mami, si la agafa. Mira, mira, mira. Ella también ha sido campeona nacional de la contrarreloj. Y ahora se monta el podio con plata en la prejuvenil. Y gracias a los ruta, damas, intercubre, 2023, del club definitivo. ¡Bravo, Bogotá! ¡Somos locales! Entonces, este es el podio de la ruta. Ya mandamos a hacer las medias. Este será el podio de 2023 de la prueba de ruta. Aquí se reúne con sus padres, quienes también son al final quienes patrocinan, ayudan. Esta categoría está avalada por la federación. Pues la UCI todavía no tiene como un mundial así por parte de lo que son las organizaciones. Pero igual esta es la categoría semillero en la que se necesita para. Hola, felicitarle. ¿Eres bogotana? Sí, señor. ¿Tu nombre es? Camila Espitia. ¿Primero o segundo año? Segundo año. ¿Y qué tal? ¿Pasar primero debe ser algo...? Pues igual fue un poco difícil porque tuve fallas mecánicas. Tuve que cambiar la bici dos veces. Pero pues se nos dieron las cosas. Me sentí muy bien a pesar de la falla. Pero pues se pudo lograr. ¿Entre esa corta carrera deportiva que llevas, este podría ser el logro más importante? Sí, la verdad sí. Es el más importante. ¿Qué quieres llegar a hacer algún día? Tu gran campeona mundial sí se puede. Llegar al gopa a jóvenes sería una idea. Sí, claro. ¿Quisieras? Quisiera. ¿Cuánto mides? Yo mido una 60. ¿Y pesas? 51. ¿En el estudio cómo vas? ¿Ya terminaste el bachillerato? Ya casi. ¿Y qué vas a estudiar? De pronto quiero estudiar fisioterapia. ¿Fisioterapia? ¿Un ciclista que admires? No sé. No, la verdad no sé. ¿Este año qué objetivo más queda? ¿Ya eres campeona nacional? Pues vamos a correr la clásica del Huila y la Vuelta al Futuro. ¿Subas bien? Sí. ¿Cuál es tu fuerte? Pues ambas. O sea, pero más el plano. Estoy más fuerte en el plano. Sí, eres fuerte en el plano. Hoy ganaste por fuerza, piernas o astucia. Pues no por pierna. La verdad por pierna. ¿Andas fuerte? Pues sí, porque tuve que remontar mucho. Sí. Yo vi que perseguidas ahí. Yo te tengo en el video. Sí. Felicitaciones, señorita. Bueno, muy amable. ¿Qué tal, compa? Clasificamos, ¿no? Sí, señor. Listo para la siguiente manga. ¿Qué le ve ahí como de... ¿Qué es el lío en esos grupos? No, pues la verdad a mucho nivel. En la parte del primer grupo vimos horrores muy fuertes, pero más vale a ver qué. Bueno, lo felicitamos. ¿Y qué tal para el embalaje usted? Bien, sí, señor. Al primero me sentí bien, entonces vamos a probar en el este. Listo. Muchísimos éxitos, gracias. Jaramillo Parce, clasificamos, ¿no? Sí, señor. Sí, gracias a Dios. Logramos clasificarlo hoy aquí a la final. En la pista se mostró con bastante nivel, ¿no? Tiene muchísimo dominio y allá metido con las medallas y todo. Sí, sí, señor. A lo último nos empezamos a sentir con muy buenas sensaciones ahí en la velocidad y pues se nos dio la medalla ahí en los 500. Jaramillo, ¿de dónde es? Santa Rosa de Cabal. Ahí estoy, ahorita con esa final, con todo, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, muchísimos éxitos. Ah, sí, 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 este es Jaramillo. Y ahora es Jomsky. Ahí nos vemos. ¿Qué, Cami? ¿Cómo va todo, hermano? ¿Todo bien? Sí, mire ese carrito lleno de cositas. Aquí ya el lío es este. Fernanillo, ¿cómo me le va, parcero? ¿Cómo está todo? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Y los muchachos? Ahí, bien, gracias a Dios. Ahí son los prejuvenitos. Ahí con el propio Wilson que estamos trabajando. Y pues ahí ya no es un buen proceso para la verdad. ¡Qué duro! ¿Quién es el que pinta para bueno ahí? Ahí está Santiago Lamilla, que es un corredor bien en buen escalador. Santiago Silva, que viene a disputar la medalla en la perfección individual del campeonato nacional. Pues el mismo ahora está en un corredor que les va a hacer bien. Entonces, los corredores que están son nuevos, pero están haciendo un buen proceso. ¿Qué sabe usted de la clasica de chacha? ¿Será posible este año o no se sabe todavía? Estamos a la esfera de saber de los administrativos, a ver qué nos dicen. Yo creo que ya le den unos 15 días y ya está dando la definitiva. ¿Qué categoría más ayuda Fernández Bello con su, pues lo que sabe, y en la guía? Está ahí, pues yo colaboro con los U23, con los juveniles, ahí del municipio, y en las dos ramas, en las hombres y en las mujeres. Ahí junto con Wilson Maréndez que estamos trabajando. Sí, sí, un par de grandes corredores, ¿no? Sí, sí, es duro porque realmente hoy en día esto de la ciencia toca aplicarle mucha ciencia, estar analizando mucha gente para nosotros, y pues otra persona ahí en el campo con él. Sí, marénte, sí, muy bien. Bueno, Fernández, gracias. Gracias, Gerardo, sí, yo me amable. Háganle bueno. La verdad, una prueba bastante exigente. Ya sé si un poquito tiene sus partiduras, sus ventarrones, pero pues la verdad, yo me sentía buenas veces a siempre en el principio. No es nada, la verdad, con esfuerzo, con entrenamiento, logré clasificar a la manga final. Desde un principio, sí, estaba como dudando si yo podía hacer o no, pero pues nada, me lancé, lo logré que sexto, sexto, séptimo de la manga, clasificaba los primeros 10. Y nada, pues, lo logramos. Voy a esperar a ver qué pasa en la última manga. Hugo Snyder. ¿De dónde viene usted? De UAT. Ah, sí, yo estuve en los ritos con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, señor. Bien, señor, ha sido muy dura, pero logré un puesto noveno. Ah, bueno, clasifica ahorita para la última. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias por presentación, Esteban Chávez. Muchas gracias. El hombre es de pocas palabras, él estuvo con nosotros en los filtros, no sé si se acuerden, pero era el altísimo aquel que le... Ajá, muy juicioso, ¿no, usted? Sí, sí, señor. ¿Pero por qué? ¿Es primero o segundo año usted? Primero, prejuvenil. Ah, bueno, vamos a estar pendientes entonces, compa, repítales el nombre, ¿cómo es? Hugo Snyder Palvo Vargas. Listo, Carlos. Todo bien, parce. Chiquitos. Bueno, amiguito, ¿algún día quisiera ser ciclista? Sí. ¿Usted cómo se llama? Johan. ¿Y por qué le gusta el ciclismo? No sé, desde chiquito me ha gustado. Ah, mira, pero también puedes buscar en cualquier red, así, por ejemplo, Fundación Esteban Chávez tiene equipo, también hay uno que se llama Everest, hay otro que se llama Monserrate, hay ligas, está la de Cundinamarca y la de Bogotá, y ahí cualquiera de ellos te puede también dar como para que inicies. En los sábados en Fundación Esteban Chávez hay una escuela en el velodromo Luis Carlos Galán, por si algún día quisieras empezar con el ciclismo de ruta o de pista. ¿Y qué hace usted aparte de su ciclismo? ¿Estudiar? Sí. ¿Para poseer a alguien en la vida? Eso es también. ¿Pero también algún día quiere compartirlo con la bicicleta? Sí, la verdad es que sí. ¿Conoce algún ciclista profesional o ha visto carreras por televisión? Sí. ¿Cuál? Es la de Nairo Quintana. ¿Le gusta ese man como ciclista? Sí. ¿Algún día llega o quiere llegar por allá? Sí. Repítame su nombre, si algún día llega a ser usted uno de los más grandes ciclistas, ¿cómo se llama usted? Johan Sebastián. Listo, Johan. Hágale entonces, ya leí ahí la información, ¿no, Johan? Hágale, y lo animó a ver todo ese público, ¿sí? Sí. Uy, sí, esos chinos como pasan de rápido, ¿no? Sí, yo te lo estoy alcanzando en la MX y no los alcanzé. No, 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 esto toca en una de estas ya, sí, grande. ¿O en la otra mía? Sí. Ya tengo dos. Ah, bueno. Listo, muchachos. Ya no vemos los altitos. Bueno, este es el grupo de los 30 corredores que lograron clasificar de los 10, 10 y 10. Uy, tranquilos. Parece ser que cuenta mucho lo que es la salida en meta. Aquí Luchito está coordinando la salida de la categoría juvenil. Aquí todos quieren, pues, ubicarse en la parte delantera lo mejor que se pueda. Aquí está Talerito también. Aquí el de Canapro está ubicándose, pues, la idea es quedar entre las primeras filas. Pues, este siempre es la salida, es un poco complicada. Estos son los mejores 30 que quedan de la categoría prejuvenil para lo que pueda ser el final. Tienen que llevar la medición en su relación, entonces, eso es lo que se disfruta ahorita. Bueno, ya se prepara el grupo aquí, la gran final de los 4, de los 30 corredores participados en las 3 series. Todo se vueltas, señores, ya la roben el mal a la cara de las indicaciones. La parte técnica, aquí nos acompaña el director técnico de restauración y del corte, Luis, que será el resultado, llamamos a los artistas y hacemos esta presentación. Don Roberto Parra, muy buena tarde. ¿Cómo le va, comisario? ¡Suscríbete al canal! El grupo está... ¡25 segundos! ¡25 segundos! ¡25 segundos! ¡25! Estos dos corredores son cabeza de carrera, no hay uno solo, ¡vamos! Se les va por delante el ciclista y ahora sí ya son 10, 11, 12. Este ha perdido la rueda aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡11 segundos! ¡11 segundos! ¡11 segundos! ¡11! 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 Seguramente medallista, ya en este momento tomó una ventaja importante sobre el grupo. Y démonos cuenta que el tiempo que ha transcurrido desde que cruzó, y en el grupo principal ya más compacto. ¡25 segundos! ¡5 vueltas! ¡Vamos, Mayer! ¡Cauca, papi! ¡4! ¡Vamos, Nero! ¡Vamos! ¡4 vueltas! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡2, 3, 3! ¡2, 3, 3! ¡2, 3, 4! ¡20 segundos! ¡4 giros! ¡Vamos, vamos! ¡Seis kilómetros, parcerito! ¡Tres giros más! ¡Vamos, vaya, vamos! ¡Va, fin la medalla! ¡Cójase ahí, cójase! Otros dos que atacan aquí, el grupo. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! Aquí va el Ampro, el Jordán MC. Aquí otro más. ¡Vamos, vamos! ¡La Verde! ¡Uy, la Verde, Torima! ¡Vamos, la Verde! El grupo Kronos aquí, en el MC. ¡Vamos, vamos! ¡Tres giros! ¡Ay, ay, ay, vaya, vaya, vaya! Bueno, pero para esto se paró un de una. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, de la Verde! ¡Sí, se pelaron! Vamos a acercarnos aquí un poco. Dos corredores que sufrieron frejes, Bonelo y Ampro. Este, este se trata el ciclismo. Vamos a ver, acá llegan a auxiliarles, vamos a ver si van a terminar. Ya les quedan tres giros, dos giros. ¡Muy bien, campeones! Se pararon y bueno, se ve bien. Este es el ciclismo, parce. Mírenlo. ¡Ay, papá! ¡Buena máquina! ¡Nos vemos en la meta! ¡Buena, buena! ¡Ya van! ¡Vamos, compita, vamos! ¡Vamos, Vallecaucano! ¡Vamos, Valle, vamos! ¡Vamos, Ampro! ¡Vamos, campeón! ¡Eso es, flaco! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Ahí va el oro y la plata! Sí, lo puede alcanzar. ¡Bueno, bueno! ¡Y el grupo principal! ¡Ya! ¡18 segundos, parceiro! ¡18! ¡Dos giros, dos giros! ¡El chino del Ampro! ¡Puede que el Ampro! ¡Llanero! ¡Llanero! ¡Motanero! ¡Aquí pasa el corredor del plano! ¡Llanero! ¡Perro, vamos! ¡Vamos, talero! ¡Última vuelta! ¡Toca entrarle ya! ¡Pues si no, no entra, no, si levantan! ¡Vamos, talero! ¡Vamos, talero! ¡Una medalla de bronce creo que se va a disfrutar ahora porque ya lo que es la de oro y plata está con talero con el baile caucano! ¡Aquí está el bronce con estos corredores! ¡Y el grupo nutrido, gordo! ¡Último giro! ¡Último giro! ¡Vámonos para la meta! ¡Taleditos del campo nacional! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, mucha caída, hubo como mucha caída, sí, mucho, no sé, sí, 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 estuvo muy desordenado eso y mucha caída, pero listo, ahí clasificamos, entonces esperar ya la final. Listo, parcero, muchísima suerte. ¡Háganle, gracias! ¿La verde? Parcero, yo, ¿verdad? ¿Qué tal con papá ahora? Buenas sensaciones. Por lo contrario, a la misión. Muy bien, buenas. Sonido. Dicen que hijo de tigre sale pintado, tanero, parce. Muy bien, compadre. ¿Qué quiere el papá? Qué monstruo el día de hoy, habría dado un ataque, primero una fuga y luego salta y ese grupo principal logra descontar, llegar y ganar, ¿no? Sí, la verdad, fue muy duro mantener un paso todo el circuito solo, pero bueno, logré mantenerme, llevar ahí y ir descontando al que iba delante mío y bueno, al final ya poder sprintar porque sabía que tenía buenas posiciones para el sprint. Tangerito lleva muy poco tiempo en el mundo del ciclismo, pero está pegando fuerte, ¿no? La prejuvenil para usted, ha sido una buena campaña este año, ¿no? Sí, sí señor, ha sido muy complicado, la verdad, pues, este cambio de la infantil a la prejuvenil es complicado, pero bueno, hemos estado entrenando muy fuerte para, pues, tener estos resultados. ¿A quién se le debe dedicar esa medalla, ese esfuerzo, no sé, alguien que verdaderamente se gane el esfuerzo y el logro? Bueno, la verdad, primero que todo agradecerle a mi Dios, a Madolita que está en el cielo, acompañándome desde allá arriba, a mi equipo Ampro, que la verdad, este trabajo no solo es mío, sino solo es del equipo. También al profe John Sergio Mellenada, que me ha apoyado desde que entré al equipo y bueno, agradecerle a ellos y a mi familia también, que, pues, ellos desde que yo empecé en estos ciclismos han estado ahí pendientes, curándome de las caídas y bueno, estar pendiente de mí. Felicitaciones, Tangerito. Muchas gracias. También su padre se va a sentir muy contento, toda su familia. Este es el grupo Ampro, ellos tienen un semillero tremendo también en la prejuvenil, en la juvenil. Hola, ¿quién está? Ahí está con Sergio Avellaneda, a su director de minera. Ahí ha llamado Kodi, hermanito Caberelli. En que es Castelleta... Partió en el momento indicado allí donde logran el alcance de gesto. Ah, sí. Bueno, Avellaneda, quiero aprovechar de una vez el video para un grupo deportivo, un semillero muy importante en Colombia. y ya no podemos hablar que es de Cundinamarca o es de Bogotá, es en Colombia, de aquí han salido muchos en Ampro y hoy vuelven a hacer, me halla oro para ser más exactos. Gracias Gerardo a ti, y bueno, sí es bonito y gratificante estos momentos de felicidad cuando hay tanto trabajo detrás de estos muchachos, muchas veces son las de frustración y bueno, hay que levantar la cabeza cuando no se dan las cosas, pero también hay que disfrutarlas cuando se consiguen, hay mucho trabajo detrás, hay muchas personas que les gusta lo que hacemos, nos motivan a continuar porque hay muchos momentos en los que se piensa que es muy difícil seguir, hacer ciclismo aquí en Colombia hay más de formaciones, bien complejo y bueno, estos son esos empujones que uno necesita para poder continuar y seguir mostrando todo el talento que tenemos en el ciclismo colombiano, esto es una muestra de lo que trae Ampro, de lo que sigue trabajando, ya estamos exportando ciclistas para Europa, pero bueno, ese es otro escalón y es otro nivel que seguimos trabajando y bueno, hoy felices por lo que se consigue. Esto es gracias a la gobernación de Cundinamarca, a la empresa Licores, a la doctora Viviana Méndez, al doctor Andrés Díaz, que son personas apasionadas por el ciclismo, por el deporte, pero apasionados como nosotros a cumplir los sueños de estos muchachitos porque son muy jóvenes y que nos regalan estas alegrías. A mí no felicitarlos de verdad y muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a ti, gracias. Dale. ...por donde él vaya, vas por detrás de los cajones y te haces detrás de tus majos. Vamos señores, va a tener el licenciado, Airo Conroy, director de campeonato, presidente de la Cundinamarca, Es la siguiente manera para el cierre de este gran campeonato 2020. Medalla de bronce, el de Casabialca en el departamento del Tolima, representa al club... Qué bien, La Verde. Muy bacano por La Verde. Ayer pinchó, y hoy brilló. Enviteca, don Eubo, en Sanado, celebra Don Wilson, Juan, Daniel, La Verde, medalla de bronce. ¡Bravo! Tolimense, el hombre es un tolimense. Ayer desperfecto mecánico y hoy, mire, bronce en la llegada. La medalla de bronce, de manos del presidente de la liga. Medalla de plata, Interclub en ruta sub 23, para el corredor, Deiner Ravides, de Proestro Cycling del Valle. ¡Valle del Cauca! ¡Muy bien! Medalla de plata. Medalla de plata. ¡Bien! 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 la dedico a mi familia, a mis padres, a mi abuelo que está en el cielo, entonces, no. ¿De qué lugar exacto es usted del Tolima, de dónde? Casabianca, Tolima. ¿Casabianca, sus milita con cuál? Herbeo, Palocabildo, Fresno, Mariquita. ¿De dónde salen los grandes escaladores? Sí, señor. Sí, señor. ¿Primero o segundo año? Segundo ya. Bueno, ¿será un volta al futuro? Sí, señor. Bastante proyección. Bueno, en Tolima, que nos buscan de las nuevas futuras. Listo. Muchas gracias. Bueno, acá han fiado un parcero, lo felicito. Gracias. Y así despedimos este campeonato nacional de ciclismo en la categoría prejuvenil, ya teniendo lo que fue esa fuerte aceleración por parte de las dos categorías, masculina y femenina. Agradeciendo a todos los que siguen estos videos, apoyemos este tipo de eventos, estas categorías son importantes porque son el futuro del ciclismo en Colombia. Entonces, hasta pendientes. Gracias por estar ahí, Mateinchi, mi gerente general. Nos veremos, Superbike. Cosmunting. Cosm Northwestern Banca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.